¿Cómo poder seguir si aún vives dentro de mí? Si nada ha cambiado te sigo extrañando y tú estás tan lejos de mí ¿Cómo poder seguir si vivo pensando en ti? Si en cada suspiro me mantiene vivo el recuerdo que llevo de ti Si cada lágrima que brota de mis ojos es pensando en ti ¿Cómo me pides que te olvide y siga adelante con mi vida? Si no quiero vivir sin ti, no quiero morir así Llevando conmigo los recuerdos que he vivido junto a ti No quiero vivir sin ti, no quiero morir así No quiero morir enamorado sintiéndome triste y desilusionado No quiero morir sin ti ¿Cómo poder seguir si aún vives dentro de mí? Si nada ha cambiado te sigo extrañando y tú estás tan lejos de mí ¿Cómo poder seguir si vivo pensando en ti? Si en cada suspiro me mantiene vivo el recuerdo que llevo de ti Si cada lágrima que brota de mis ojos es pensando en ti ¿Cómo me pides que te olvide y siga adelante con mi vida? Si no quiero vivir sin ti, no quiero morir así Llevando conmigo los recuerdos que he vivido junto a ti No quiero vivir sin ti, no quiero morir así No quiero morir enamorado sintiéndome triste y desilusionado No quiero morir sin ti, no quiero morir así No quiero morir sin ti No quiero morir sin ti No quiero morir sin ti